Pero, por ejemplo, estamos hablando de que estos patrones son causados por el ambiente, en el ambiente que se rodean. ¿Estas personas nacen con algún problema en el cerebro, alguna cosa que no sean normales? ¿O son personas, o son niños que nacen normales y que el ambiente los va degenerando? A ver, creo, a ver, voy a tratar de explicarlo detalladamente, pero en una forma simple, ya. Nuestro genotipo en el ADN, nosotros tenemos el 2%, que viene del padre y de la madre. El resto del 98% viene de un área en los genes, en las cromosomas, que no codifican. Ese 98% es lo que nosotros hacemos y cómo interactuamos en el ambiente. El 2% es lo que nosotros heredamos. Pero en el 98%, que se le llama la epigenética, cómo nosotros interactuamos con el mundo, con el ambiente. Espera un momentito. Y para nuestros radioescuchas, estamos en vivo con una persona de mucho conocimiento y que sí, para 1450 AM 101.9 FM, es un honor tenerlo acá con nosotros, porque en el ambiente de afuera tenemos demasiados problemas. Yo creo que ayudamos de una manera correcta a la comunidad. O sea, que cuando en un niño que nace, el 2% es del papá y de la mamá. Correcto. Y el otro 98% se crea. Se va forjando. Se va forjando. Se va forjando. O sea, adquirido. Correcto. Oh, ok. Y nosotros tenemos, digamos, variaciones genéticas que depende de cómo interactuamos con el ambiente, si se expresa o no se expresa. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, emigra de otro país a los Estados Unidos, la dieta cambia, ¿verdad? La forma de comer cambia. Uno trata, digamos, si eres de Venezuela, de Perú, de Colombia, tratas si las arepas, o el ceviche, cosas así, pero se te hace un poco difícil encontrar esos productos, lo que sea, y vas comiendo hamburguesas, papas fritas, lo que tengan acá. Si tienes una predisposición genética a la diabetes, y la diabetes, tú consumes mucha azúcar, y estás en un ambiente donde tú consumes mucha azúcar y no ejercitas tal y tal, esa predisposición se expresa. ¿Me dejo entender? Entonces, el ambiente tiene que estar ahí, y tú tienes que interactuar en el ambiente para que ese gene se exprese. Todos nosotros vamos heredando de nuestros antepasados en ese 98% que nosotros tenemos la opción de cambiar si los genes se van a expresar o no. Hay algunas personas que a veces no entienden ese concepto y piensan de que nosotros vamos a cambiar el genotipo, la secuencia del ADN, y eso no es correcto. Nosotros no podemos cambiar la secuencia de nuestro ADN, pero sí podemos, sí, tenemos un rol en la expresión genética de ese 98%. O sea, que por ejemplo, si en el lado caso, ella es venezolana y come arepa, y el ambiente va desarrollando, se van formando. O sea, que tú eres como una respuesta, o sea, tú eres producto del ambiente que te rodea. Sí, correcto. Sí, entonces cuando llega, ¿y qué pasa cuando llega, por ejemplo, que llegas, el tema, no lo, me costó trabajo entenderlo de la parte de que cuando llegas a los Estados Unidos y comes, o sea, ya tienes otro ambiente, él te va cambiando, tú vas adaptándote, la mente te va adaptando a ese tipo de comportamiento. Correcto. O sea, tienes la tendencia a ese comportamiento. Exacto, exacto. O sea, y se va creando el otro 98% de las personas. ¿Hasta qué edad uno se va formando? O sea, que ya tienes, es decir, bueno. El cerebro. Ya las personas, o sea, ya no va a cambiar, como cuando dicen las personas. Ya, ¿hasta qué edad la persona está manteniendo, aprendiendo? No, eso no tiene límite, la verdad. O sea, el 98%. Yo hablo del 98%, que a veces que los niños, uno dice, bueno, los primeros siete años son los que se formó la adaptación del niño, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? No, tú puedes revertir. Cuando tú haces los cambios, estás haciendo los cambios químicamente dentro de tu cuerpo. ¿Me entiendes? Tú puedes, como te digo, tú tienes el rol en que si tú, la variación genética o la predisposición se expresa o no se expresa. Y eso creo que es importante porque a veces uno escucha desafortunadamente tragedias o noticias donde una persona de 75, 80 años cometió un asesinato, mató a toda la familia, un ejemplo, y dice, pero ¿cómo sería una persona que toda la vida vivió sin ningún problema, tranquila? De alguna manera su vida se tendió a que esa parte... Pero eso no lo pueden identificar. Claro, tendiera a esa agresión, claro, eso es muy difícil. Claro, no se puede identificar, no se puede identificar, correcto. Pero también tú puedes tener una predisposición genética. Específicamente hay un gene que se llama el gene guerrero, el MAO variación A. Ese gene se expresa cuando uno crece en un ambiente completamente traumatizante. No maltrato infantil, abuso sexual, tal y tal y toda la cosa. Y los estudios muestran que cuando una persona ha pasado por eso y tiene esa variación del gene MAO o variación A, se expresa como apatía. Ahora, lo interesante es que los estudios también demuestran de que el 30% de la población de la Tierra tiene esa variación del MAO o variación A. O sea, el 30%. O sea, que estás morrullado. O sea, casi 8 billones de habitantes en la Tierra, ¿no? Y el 30% sería como 2.4 más o menos billones de habitantes en la Tierra. Pero eso no significa de que todos van a cometer actos violentos, sino que un gran porcentaje y si creces en un ambiente sumamente violento, no estamos hablando de que si te gritaron o no cuando fuiste niño, estamos hablando de algo completamente traumatizante, ¿no? Exacto. Maltrato infantil, correcto, algo completamente. Entonces, sí se puede expresar. Por ejemplo, un abuso, una persona que, ok, vamos a seguir hablando de esto,